En otra información le platico, Eubelia y Yasmín son mujeres profesionistas que han logrado destacar en sus ámbitos la salud y la seguridad. Eubelia tiene 29 años al servicio de los demás y Yasmín 18 en la comisaría de Zapopan, donde recuerda que sus antecesores tenían incluso que patrullar hasta en falda. Una igualdad laboral y mismas oportunidades en la vida diaria son las consignas que engendraron lo que hoy se reconoce el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eubelia tiene 28 años como enfermera en el Hospital General de Zapopan. Además tiene una maestría en educación. Dice que como mujer le ha tocado luchar por el reconocimiento de su profesión. Últimamente nos han tomado en cuenta, nos han tomado como profesionistas que somos y no como obreras, ya que anteriormente decían que somos obreras, somos unas personas que nos gusta lo que hacemos y estamos muy, pero muy dedicadas a ayudar a todos esos pacientes que requieren de nosotros. De hecho es muy importante que trabajemos unidos con el gremio hombres y mujeres. Yasmín es policía y madre de dos hijas. Luchar por la igualdad en el trabajo es algo que la fortalece. Recuerda el lugar que se ganaron sus antecesoras dentro de las corporaciones. Imagínate que las mujeres antes ni siquiera podíamos usar un pantalón. Las mujeres cuando iniciamos en la policía era únicamente para estar revistiendo los eventos que las policías hacían, decanes como tal, o labores administrativas, estar tomando el dictado de los comandantes, haciendo todo lo administrativo. Pero las mujeres claro que queremos estar en eso, nos gusta también, por supuesto, la seguridad. Sí fue complicado, pero por ejemplo ahora en las academias yo veo más mujeres que están ya preparándose para policías y eso queremos, que las mujeres estemos acá en esos espacios, invitarlas a que se unan, a que se integren a las comisarías. A lo largo de su trayectoria en ámbitos que se han masculinizado, hoy en día ambas son ejemplo de perseverancia y fortaleza para las nuevas generaciones de mujeres que ya no tendrán que pelear por un lugar, sino luchar por mantenerlo. Con imágenes de Jonathan Gamboa, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!